Un nuevo ADN entre la humanidad. Un amor que arde. Y un misterio escondido en Cancún. Deseaba con todas mis fuerzas besar su boca, pero no puedo. No puedo ni debo hacerle esto. Leo su diario. Necesito saber a qué atenerme. Por nada del mundo la pondré en peligro. Situaciones inexplicables. Ya no le creo. Vi su corte, pero desapareció al instante. No te merezco. No soy un buen hombre para ti. Gaz nos persiguen. No te vuelvas ni te pares. Supernova. Ya disponible en Caligrama.